Despídete de las cucarachas con este potente repelente. Para hacer este potente repelente, lo que debes hacer es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con dos cucharadas de crema de maní y dos de azúcar glas. El bicarbonato produce un gas que hace que las cucarachas se queden secas por dentro y éstas mueren en el transcurso de los días. Mezcla todo hasta convertirlo en una pasta de esta naturaleza. Luego, en una jeringa, agregamos la mezcla y echarás en la parte de las aberturas, en las grietas y en los lugares donde creas que las cucarachas pasan. Al cabo de unos días, ya no habrá más cucarachas en tu casa. Si llegaste hasta el final, escribe adiós cucarachas. Dios te bendiga.